La salud pública en crisis. Hace meses que venimos hablando de este tema, de este pedido de reapertura por parte de los profesionales de la salud que están nucleados en el gremio SICOP y todavía no hay respuesta. Inclusive se han firmado algunos convenios en los cuales tampoco se cumplió lo firmado. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Maciel. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Sandra? Buenas tardes. Bueno, un tema que hace meses que venimos hablando, que la reapertura de paritarias se llega con un porcentaje mínimo que generalmente es rechazado por insuficiente. ¿Cuáles son las próximas instancias? Bueno, estamos atravesando una situación sumamente compleja desde el punto de vista salarial en este contexto de crisis económica. La SICOP logró un acuerdo salarial, un acuerdo paritario en el mes de julio luego de varios meses de conflicto, pero claro que después de agosto y la mega devaluación, nuestro salario como el de todos los trabajadores estatales sufrió una devaluación muy importante, una pérdida muy importante que nos obliga a volver a reclamar una recomposición salarial para nuestro sector. Ahí estábamos viendo las cifras oficiales de inflación de los últimos dos meses, que suman en dos meses 10 puntos de inflación. Todos dicen, el mismo gobierno reconoce que el 2019 va a terminar con una inflación interanual arriba del 55%, cerca del 57%. Sí, si uno se pone a pensar en los porcentajes de incremento que han tenido en las negociaciones está muy lejos de ese porcentaje, ¿no? Exactamente. Y hay que sumarle que venimos de un 2018 en donde hemos perdido alrededor de 14 puntos. Este año la pérdida es superior en este esquema de crisis económica y de la política económica, el rumbo económico que ha tomado el gobierno nacional y el gobierno provincial. Es por eso que desde nuestro Consejo Directivo Provincial le hemos resuelto convocar asambleas que se están realizando durante el día de hoy y mañana y un congreso de delegados este viernes para evaluar medidas de fuerza por recomposición salarial y además para reclamar muchos puntos que han sido aprobados en la última paritaria. Son temas extrasalariales, para nosotros muy importantes, que no se han cumplido por parte del gobierno. Entre ellos el reglamento de residentes, un nuevo reglamento de residentes que impacta en mejores condiciones laborales, jornadas de 8 horas, descanso de posguardia, temas, reclamos históricos de nuestro sector que se llevó a un acuerdo y el gobierno no lo ha cumplido, no lo ha puesto en marcha, así como también una demora enorme en expedientes, en tramitación de pase a planta de becal, de expedientes de ingreso a carrera, de funciones. Y otro tema que es con nuestro régimen previsional, que desde hace cuatro años nuestros aportes pasaron de un 14 a un 16% y eso aún no se ha reflejado ningún beneficio en todos nuestros compañeros y compañeras que se están jubilando. Hemos tenido una mesa técnica sin ningún resultado hace pocos días, así que bueno, esto va a ser puesto a consideración como siempre lo hacemos en nuestras asambleas y el viernes el Congreso es el que decidirá qué medidas tomar. Antes de que hicieras mención del tema de previsión, destacabas esto que se firmó en el convenio que tiene que ver con un reacomodamiento en cuanto a los residentes, un cumplimiento diferente de horarios, el tiempo de descanso, algo que no implica dinero. Exactamente, nosotros en la paritaria planteamos el tema salarial como algo central para resolver la problemática del recurso humano del sistema público de salud y por ende resolver gran parte del funcionamiento del sistema propio de salud que depende fundamentalmente de nuestra labor, pero además temas extrasalariales que no implican aporte de dinero por parte del gobierno. A ver que nuestros residentes, nuestras residentes, en vez de tener jornadas de 36 horas continuas, tengan una limitación coherente, sensata, de 8 horas diarias y luego de una guardia tengan un descanso, es algo que ha cambiado en todo el mundo. El paradigma de la guardia de 24 horas se está cayendo en todos lados y nosotros persistimos en la provincia de Buenos Aires en ese esquema, además utilizando a los residentes como una especie de mano de obra barata para tapar los baches del sistema. Hoy, como siempre lo mencionamos en este programa, la fuga de profesionales de nuestro sistema se está acelerando y eso genera un montón de baches, sobre todo en las guardias, en las áreas críticas, pero en todos los servicios y un poco el rol que le buscan a los residentes en muchos lugares, en muchos hospitales, es cubrir baches. Nosotros planteamos, discutimos con los residentes un reglamento en donde los proteja de no ser utilizados para tapar agujeros y que realmente sea un posgrado de formación en servicio que forme los nuevos profesionales. Pero bueno, esto es un incumplimiento más que no nos sorprende porque es un gobierno que no ha sido el cumplimiento de los compromisos, una de sus conductas durante estos cuatro años. ¿Hay expectativas en caso de que Isiloff llegue a ser el próximo gobernador? Nosotros lo que planteamos desde SICOP, se lo hemos planteado al gobierno anterior, al gobierno actual y se lo vamos a plantear al gobierno que venga, es que la salud pública debe ser una prioridad de la provincia de Buenos Aires. No puede quedar en los últimos peldaños a la hora de diseñar presupuestos, así que bueno, la discusión que hemos hecho con todas las gestiones también la haremos con la que venga y los resultados se verán en el futuro. ¿Extraoficialmente no han tenido contacto con el cuerpo técnico de Isiloff? No, aún no porque todavía no se ha discutido el gabinete. Entiendo que hasta luego de las elecciones eso, o por lo menos lo mantienen herméticamente y no están los equipos todavía designados. Pero bueno, nosotros institucionalmente haremos el pedido cuando suman las nuevas autoridades. Todos los candidatos en campaña siempre hablan de salud y de educación como los pilares fundamentales y después tenemos que estar sentados acá hablando de lo que no se cumplió, ¿no? Exactamente, exactamente. La verdad es que es bastante indignante ver en los debates y en las campañas electorales repetir y repetir salud y educación, pero a la hora de destinar recursos a la hora de discutir plata, dinero concreto o diseñar políticas es un tema olvidado. Así están las escuelas públicas, así están los hospitales públicos. Esperemos que esta realidad cambie. Nosotros estamos comprometidos con eso. Además de defender nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo, la SICOP defiende un sistema público de salud porque creemos que es la base para garantizar derechos. ¿Del plenario del próximo viernes pueden salir nuevas medidas de fuerza? Sí, claro. Claro porque la situación es agobiante, centralmente lo salarial. No podemos seguir así. El gobierno en la paritaria además se comprometió a una revisión en noviembre, que por ahora no vemos ninguna actitud de cumplir con eso tampoco. Y además el incumplimiento que te mencionaba desciende de un montón de puntos. Así que es altamente probable que nuestro congreso resuelva medidas de fuerza para la semana próxima. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.